Música 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 ¡Gracias! 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 Aleluya 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 Sicutisi Aleluya Resurrecisi Dicutisi Aleluya 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 El camino a nuestra luz, alégrate, Virgen María, entre todas, la más bella, salve, alegre, consella, ruega a Cristo por nosotros, salve, eterna doncella, ruega a Cristo por nosotros. ¡Costalera, Virgen Arquiero! ¡Arquiero! ¡Aojo! 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 ¿Una hora? 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Mercelon mi! Y despacidito que lleva ahí y sobre los hombros a nuestra madre y 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